muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras bienvenidos a la crítica de beno de la cual pues estaba aquí vestido pero ya me he puesto por pijama anda por casa y tal pero bueno no importa vamos a hablar de la crítica bueno sobre todo también vamos a criticar a la crítica la crítica de la crítica de la cual una vez más vuelve a cargar a cagarla por todo harto no pero un subullo así de grande muchos críticos del cine expertos vale ponían a la película de mala malísima esto una mierda esto estilo cat woman cat woman la película que la malísima la primera de jul los cuatro fantásticos de ahí no pasa una vez más la crítica ha demostrado que se equivoca ya lo hizo con star wars los últimos jedi que la ponían de obra maestra y era una basofia ya lo hicieron con star wars han solo que se cortaron un poquito más oye pues está bien no está mal cumple su cometido película fue un fracaso para cortar todos los spin off de star wars y aquí tenemos ven aunque estaba batiendo taquilla vale se ha convertido ya desde el jueves de su preestreno ya que fue el estreno el día 5 pero algunos cines estén el día de antes y consiguió al cabo de unas horas superar al lanzamiento de la hormiga y la avispa vale otra película superhéroe de marvel o sea es un éxito bueno hasta donde llegará su éxito pues sabremos en una semana en pocas más semanas no pero es un éxito y la trilogía por seguir adelante no que la película podría haber estado mejor si la película pues podría haber estado mucho mejor la película es mala no no es mala la película está chula está chula yo le daría un 7 un 8 me pareciera mucho pero el 7 se lo lleva esta película tiene un problema el lado negativo es que tiene escenas cortadas yo lo diré siempre nunca os fui a ir de una compañía vale que compañía que son más buena gente que tal que sí que no sí pero una compañía no son amigos siempre van a mirar su beneficio vale entonces qué pasa con todo esto pues ya sabéis que dijo el director que no había escenas cortadas que no sé cuántos cambios el acto doctor hardday que un actorazo muy irreconocible no es su papel de bain en el caballero oscuro y el aviador de dunker que vale ahí todos los conoceréis de una película a otra el tiro borda como eddie brock le pega un montón papelazo y se le ocurra bastante pues ya dijo el actor que había 40 minutos de escenas que no se metieron la película vale o sea escenas cortadas directamente de sin muñeco una escena con unos muñecos y tal no sé qué se refería hacer algún chiste o algo y tú te pones a ver la película y te das cuenta que hay unos puntos importantes que no se trata y tú dices madre mía el corte que han pegado aquí que es de cuaja vale mira esto una crítica sin spoiler vale la vez sin spoiler porque tampoco lo spoiler pues no tiene mayor misterio pero la película trata de eddie brock vida de libro llegan simbioide investigación simbioide eddie brock venos persecuciones eddie brock tiene que salvar el mundo conclusión por si decirlo vale el malo de la película a la película ya sabéis quién es y bueno cumple su cometido a fin de cuentas escenas cortadas hay muchas sobre todo las peleas vale seguro que hay muchas escenas cortadas y algunas mayores de tono yo creo que lo han cortado por el tema de que de bajar el rango de edad para que sea 13 y sea para un amplio público vale y luego sacar la versión comercial un poco subida de tono porque hay dos mundos la compra de igual a la restricción de edad que tenga y no hay problema ninguno vale pero en cine si en cine interesa que haya mucha taquilla vale entonces yo creo que han hecho con moda por cortar las escenas para bajar el rango de edad y es que mucho porque por ejemplo venón no es que sea tan cabrón al principio no pero por ejemplo venón cambia de idea en momento la película y al final y dice bueno es cambiar por esto pero tú no hemos visto ese paso la película de cambio vale eso una escena cortada evidentemente no hemos visto esos momentos no de congeniar para así bueno voy a salvar el mundo no por si decirlo no pensaba el mundo si me gusta no porque no después tenemos una escena también con la novia de libro que sin spoilers había la que me refiero que hay seguro que hay escena cortada vale en la pelea con los soldados la bomba de gas y tal seguro que hay escena cortada y tal y seguramente haya más por medio y cosas así que se arranca en cabeza y que se arranca en cabeza pero está puesto esta forma la película que ni se nota vale será hombre y tal pero ni se nota tampoco eso no me da problema no hace falta sangre a película pero si por ejemplo hay una escena por ejemplo bueno mira esto no es spoiler en la escena de del latino este que va allí a robar una tienda no y dice ven donde voy a comer tu ojo no tu brazo tus piernas y será un suyo el viento no el plan muy resumen bueno pues termina esa escena y allí no hay nada en el suelo y nano en una pierna no en un brazo no hay sangre absolutamente nada está limpia atiende desde guata pues a cosas me refiero cuando hay sangre no hay cabezas cortadas ni nada vale está puesto todo de una forma que la película es para más adulto el aire que tiene oscuridad sí sobre todo al principio quizás yo hubiese puesto libro que se transformará más rápido en venos vale 10 minutos antes o 15 pero bueno el libro un persona que está solo y está bien desarrollado el mejor persona de la película porque tiene un pedazo actor bueno el mejor ya sabéis que alguien ha participado la película bastante importante y hace su papel para las escuelas y ya sabéis de quién es me refiero vale a otro simbioide muy famoso que queríamos verlo en esta primera entrega y le han dejado dos cabrones para la segunda es la mejor es una de las mejores escenas de los créditos post crédito vale de la historia cuando tuve aquello distinto y que va a salir a estos tíos que han metido a última hora para meterlo para secuelas que el cabrón se van todos los allí con la peluca y te queda cuando dice es que cuando salga aquí voy a montar una masacre así que ya sabéis de que estoy hablando ya esta película yo espero la segunda parte que apuesten por todo lo alto vale si es cierto que hay segunda escena post crédito al final del todo que más que nada de un trailer y tú dice bueno la escena como que está guay pero no aporta tampoco nada no es para la siguiente película spiderman básicamente y por aquí tenemos que ir a que está quedando vueltas y nada más que deciros que no sé qué contar más por la película dura poco se hace muy corta de la entretenida que vale ven un personaje que está muy chulo porque gana mucho la película no es un personaje que han sabido llevar de una forma a otra debería estar mejor desarrollado pero bueno hace bien su combinación con eddie bros vale hace bien en lo destacable de la película si cargable aparición especial de una persona vale no sé si gasto despide más saldrá la versión extendida porque sabemos que hubo dos días de rodaje con él primero que está la versión extendida y hay una presión especial de una persona que se empieza a las películas de marvel que yo no me lo esperaba y digo hostia espero que a fina marvel decida añadir la película al mundo de películas de marvel vale y no sé qué más contarlo pero en general ha estado bien escena favorita la película pues yo creo que la de acción y tal porque aunque no tiene mucha acción tampoco la película pero no son corta la de sanación tampoco en sí yo creo que el personaje de venu es difícil seleccionar una escena principal chula es que luego hay cosas raras a la película por ejemplo está pensando digo cosas chulas y cosas que no me han gustado que una sola escena es cortada y luego por ejemplo te das cuenta de que hay una me río porque va a hacer gracias luego hay una persona vale a estar al principio la película un simbioide que se tira andando por el mundo como hola unos seis meses siete meses así hola si busca así ya no puede viajar en avión que pasa andando por todos lados no la que ocurre no que pasa no entiendo no entiendo que está sucediendo no no sé hay cosas que no entiendo tampoco no entiendo muy bien lo de qué pasa aquí tampoco no entiendo muy bien lo de los simbioide los huéspedes porque los huéspedes van muriendo y tal no no entiende cuando llega uno de repente pero no pues tú no vamos ni por ejemplo el libro o cuando llega otro oportuno otra situación pues no muere no es que no sé es algo que dice bueno entonces siempre y de que hace supongo que siga o que no se explica se explicaba pues hay que se explica una de las acciones tendida se explicará que siempre hoy de por lo devora y si le gusta o lo que sea pudiera bueno me gusta porque voy devorando poco a poco o me quedo aquí contigo de vida bartola vivir la vida no hay a comer a saco no es divertida la película está la verdad es que como película pues no mucho más que contar porque básicamente ya lo he hecho esas cuatro o cinco partes a destacar la película y no tiene mayor misterio vale es que no he contado más en una película una crítica sin spoiler que yo creo que más que suficiente vale de siete minutos creo que está bastante bien lo que sí tengo muchas ganas de la secuela yo lo dicho ya muchas redes sociales estamos viviendo la mejor la mejor época de spiderman vale época que yo creo que ha superado a la noventera esta película serie de películas son bastante buenas piden más homecoming vengadores venom con homecoming 2 el juego de spiderman sin duda ha hecho son y bien quedados quedándose la ip de spiderman ha sido las mejores cosas que ha podido hacer desde luego felicidades por ello y espero que siga aprovechándolo bien y no hagan mierda no y todo esto me recuerda mucho la época de nolan con batman cuando bomba batman revoluciona el mundo del cine verdad de ese porque ya de ese está como un poco que acabada no es elevar los actores venga fle borracho colisado y me tiene el coche de superman que se pira aparte de las películas de ese que está muy desequilibrada no están a la altura comparadas con la de marvel encima toda la de mierda que hay detrás a ver qué descuidado con lo que cambió batman en el mundo del cine cambió incluso con las películas tim barton y la de nolan ya fue la puta polla en los juegos de roadside y ahora spiderman que lo está petando en juego en películas sublimes la verdad en fin esto va como todo ayer fue batman hoy spiderman mañana será batman otra vez pero bueno batman lo tiene bastante difícil en fin yo lo guinez yo me despido ya esto ha sido todo y hasta la próxima dejadme los comentarios si estáis de acuerdo con la crítica si es una mierda o en cambio está muy equivocada conveno que está bastante bien la película por lo menos para mi gusto me despido hasta la próxima bueno jugulines pues me despido apoya este juego fuertemente y hasta la próxima